Mira, lo empujas con todo y vas perdiendo el control Mira No, no, no Esa reacción no puede existir No, para nada No puede existir eso Y después Se equivoca por completo y ya mismo a Uyola, acá, mira No, no, no ¿Sabes qué? Esta sanción va a ser muy fuerte Sí, muy fuerte Esto no va a ser de un partido de dos Esto puede ser de esas sanciones ejemplares